En el caso de Los Eres, que comentabas tú de Manuel Chávez y de Pepe Griñán, te diré, y permíteme que haga esta comparación, porque me parece muy importante. Mira, estas dos personas que yo considero, creo en su inocencia. Ahora, si usted me pregunta por Manuel Chávez y por José Griñán, yo lo que le digo es que defiendo su honestidad y su honorabilidad. ¿Son políticos limpios para usted? Para mí son personas honestas.